¡Gracias! 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 Esencial aquí Podesqueo de vosotros que están en la banda de liga de producción con nuestros oyentes que los cansan y venimas nos mandamos a 8 días Cuando también hay un día me quemé a los speciales Pueblo de formashapeda equid Cheryl ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la Corte de Tenisque Arranos y de Corazos Abiertos. Descansen hermanos, San Pedro Escalera, bienvenidos hermanos San Pedro Escalera, el de Santa María de la Asunción y el de Canal de San Juan de Río, con los Corte de Corazos Abiertos. Bienvenidos hermanos, la tarajía, se escucha en la iglesia. Bienvenidos hermanos, la tarajía. Bienvenidos hermanos, la tarajía, se escucha en San Pedro. Bienvenidos hermanos, la tarajía, se escuchan en la iglesia con los cristales comunos, que estén en la iglesia con los cristales comunos. Bienvenidos a la Corte de Tenisque Arranos y findos hermanos San Pedroro, el della mod renewal de Santista en la iglesia. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la sierra de los hermanos ya varios viven en diferentes lugares en este pueblo, en ciudades, en la provincia de Santa Maria de la Sosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el lugar de... ¡Gracias! 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 Bienvenidos hermanos, descanse. Bienvenidos hermanos, no había su visitante de la ciudad, gracias, silencio, silencio, bienvenidos hermanos. Con Cristo y Santa María de Guadalupe, dividimos con camareros que mantenemos nuestra fe. Gracias hermanos de vigilancia, que son ustedes los que se encargan de llevar por ahí todo en orden. Muchísimas gracias y bienvenidos hermanos. Gracias. 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 Gracias.